Hoy los alcaldes y los concejales de Hacienda de los municipios de Albacete han escuchado las alternativas que la Diputación Provincial Baraja para ayudarles a hacer frente a la actual situación económica. La alternativa posible de que se pueda anticipar en un solo golpe todo el dinero y por lo tanto se anticipe una cantidad de en torno al 75% cuando el Ayuntamiento lo requiera y a final de año poder calcular cuál va a ser, cuál es la diferencia entre lo que le hemos dado al Ayuntamiento como anticipo de sus impuestos y lo que le queda por percibir. Y otras alternativas que podamos ir anticipando el dinero en cantidades en función a las necesidades de los ayuntamientos y a la recaudación que se haga de los impuestos. La Diputación Albaceteña asumiría así el coste financiero y adelantaría los pagos a los ayuntamientos. Francisco Núñez también ha recordado los acuerdos firmados con algunas entidades financieras para el adelanto de los pagos de facturas a los proveedores. Queremos ofrecer alguna posibilidad más a los alcaldes, además de la que ya existe, de que mensualmente anticipamos una pequeña cantidad del dinero de sus impuestos. Queremos ofrecerles otras vías para que cada alcalde en función de las necesidades de su municipio pueda asumir la fórmula que considere más oportuna de trabajo con el organismo autónomo de la Diputación. En esta jornada que ha reunido alcaldes, concejales de Hacienda y al presidente de la Diputación, la institución provincial ha querido ponerse a disposición de los municipios. Y por eso hoy, una vez más, la Diputación reúne en su salón de actos a alcaldes, en este caso a todos los alcaldes de la provincia de Albacete, porque el objetivo básico también es conocer y escuchar cualquier tipo de problema común que puedan tener los municipios de la provincia y que desde la Diputación podamos ayudarles a subsanar. El objetivo es que trabajen juntos en la búsqueda de soluciones y aplicar el principio de una administración, una competencia. Estoy convencido de que el año 2012 va a ser un año en el que vamos a ajustar ese principio y en el que va a haber el principio de una administración, una competencia. Que todos los ciudadanos puedan recibir los servicios que necesitan, pero que no se duplique el trabajo y por lo tanto no se duplique el gasto a la hora de prestar un mismo servicio. Yo creo que eso es una buena senda, el que apliquemos el principio de una administración, una competencia. Los alcaldes de la provincia de Albacete se enfrentan en sus mandatos a la incertidumbre ante las dificultades económicas por las que atraviesan sus consistorios. Por eso la Diputación Albaceteña ha tendido la mano a los responsables políticos.